Como Pablo y Silas, en medio de la prisión, ellos te cantaban, así te canto yo. Las cadenas rompió, la puerta se abrió, y hoy alabo tu nombre, Cristo me salvó. Ahora libre soy en ti, y canto para ti, Señor, me gozo hoy en ti, Cristo es mi fortaleza, en él confiaré. Ahora libre soy en ti, y canto para ti, Señor, me gozo hoy en ti, Cristo es mi fortaleza, en él confiaré. Claro que estoy confiando en él, él es el que me ayuda a romper las cadenas. Como Pablo y Silas, en medio de la prisión, ellos te cantaban, así te canto yo. Las cadenas rompió, la puerta se abrió, y hoy alabo tu nombre, mi Cristo me salvó. Ahora libre soy en ti, y canto para ti, Señor, me gozo hoy en ti, Cristo es mi fortaleza, en él confiaré. Y bien el mambo, ahí con la mano arriba, con la mano arriba, alabando al Señor. Desde Costa Rica, para todas las naciones, Diego Contreras, dígalo. Ahora libre soy en ti, y canto para ti, Señor, me gozo hoy en ti, Cristo es mi fortaleza, en él confiaré. Y así es, y hay que ser como Pablo y Silas.